Bueno, saludamos a Mariano Briolotti, es el director provincial de promoción de la tecnología e innovación. En este momento en el Salón de las Américas del Palacio Municipal se está llevando a cabo esta jornada que tiene que ver con las tecnologías renovables, con el uso e instalación de termotanques solares. Así que bueno, gracias por atendernos y queremos que nos cuente algunos detalles de esta jornada. Bien, gracias a ustedes por acercarse. En realidad este programa se está iniciando acá el 9 de julio, es la primera de las 12 capacitaciones e instalaciones que haremos en la provincia de Buenos Aires. Tiene un doble objetivo, primero difundir para la sociedad, como se está haciendo en este momento, para que la gente entienda los beneficios y que no es una tecnología inaccesible. Y después nosotros como Ministerio vamos a donar, uno en cada de estos distritos seleccionados, un termotanque solar que en este caso se va a instalar en un nuevo espacio que está generando la municipalidad acá en el Corralón Municipal. Así que bueno, esperemos que en ese momento que se hace la capacitación, van a asistir instaladores, asistas, plomeros, para saber cómo se hace la instalación de esta tecnología. Y dejaremos entonces la capacidad instalada por el termotanque, en algún sentido, y además el tema de que la gente quede con el conocimiento de cómo se hace una instalación. Justamente, en estos tiempos, de tantos costos, de tarifa eléctrica y demás, suponemos que debe haber más consultas que nunca. Y en este sentido, nos decían, no es inaccesible. Mucha gente por ahí piensa que sí. ¿Cuál es la realidad? En este proceso de redacuación de lo que son los cuadros tarifarios, hay una necesidad de buscar alternativas, y una de ellas es el termotanque solar, que sí o sí tiene que estar complementado, porque los días, obviamente, nublados, no va a haber tanta radiación como para que caliente agua, pero el nivel de calentamiento que genera, después con un complemento, se hace mucho más accesible, reduce el costo, por supuesto, de lo que son el consumo de las energías tradicionales, y un termotanque solar, depende de la capacidad, digamos, de litros que puede llegar a almacenar, fluctúa en un costo que, digamos, es amortizable en el corto plazo. Por supuesto, bueno, son tecnologías que se complementan, ¿no? Exactamente. No es para reemplazarlo totalmente, pero se puede complementar. El calor lo reemplaza totalmente, porque hay mucha más radiación, y el calor, digamos, hace que uno use menos agua caliente. Pero, tranquilamente, se puede instalar en una plaza en verano, y tomas agua para el mate, con esa temperatura de lo que calienta. Obviamente, en invierno, por las condiciones climáticas, porque hoy día, como en estas fechas, que están bastante nublados los cielos, se complica un poquito más, pero no quiere decir que no se pueda usar. ¿La tecnología son los famosos paneles solares? En este caso, el termotanqui tiene unos tubos de vidrio, que después los van a ir a ver si te acercás hasta el lugar, que por ahí circula el agua, y el agua se va calefaccionando en esta especie de serpentina. Muy bien. Y también están brindando una capacitación para instaladores, porque obviamente, bueno, al ser algo nuevo también es necesario. Exacto. O sea, no solo es la charla de concientización que se está haciendo ahora, que seguramente va a haber muchos de ellos acá, sino que además, más o menos 20 personas van a estar en el proceso de la instalación, que se va a hacer ahora en el corralón, donde van a, ellos en primera persona, ver cómo se hace la instalación de esto, y van a, por supuesto, practicar para poder dejar instalada esa capacidad. Bueno, y en lo que tiene que ver con las familias, con la gente, ¿ya hay colocados este tipo de elementos? En los últimos tiempos, digamos, ¿se ha ido incrementando el uso? Sí, por supuesto. Por todo lo que hablamos anteriormente, porque además son tecnologías que se vienen, y que negarlas sería una cuestión que lo hace imposible, ¿no? Hay un montón de empresas que se están dedicando a esto. Nosotros hemos licitado, y la que, bueno, en mejores condiciones presentó fue esta que se está presentando acá. Pero sí, la verdad que todo esto viene, es casi imparable. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.